A trabajar. Química orgánica. Química orgánica. Como le digo yo, es la química que se basa en el carbono. El carbono, tú tienes que saber, porque yo te lo digo, que tiene cuatro enlaces. ¿Vale? El oxígeno tiene dos. ¿Qué más? El oxígeno tiene uno. ¿Ves? Chacho. Todos los días está liado con el chacho. Luego empieza con el carbono y con el hidrógeno. Prefijos. Met es uno. Et son dos carbonos. Pro son tres. But son cuatro. Ya empiezan con nombres normales. Carpenta. Hexa. Hepta. Oct. Nan. No, no. Que son nueve. Deca. Ya, más fácil. Un décado. Deca. Esto indica el número de carbonos que hay. Entonces, primero empieza con los anos. Los anos son enlaces simples. Entre los carbonos. El más fácil es el metano. El gas de los peos. El pi. Tú coges, rellenas esto y pon un hidrógeno en cada lado. Entonces, la fórmula del metano es CH4. ¿Vale? Qué fácil. Etano. Dos carbonos seguidos. Seguen por aquí. ¿Vale? Sería. C2H6. Otra forma de escribirlo. Cuando ya coja práctica. Escribirás esto. Tarda menos. Propano. Te lo puedo poner del tirón. A ver. Este tiene tres enlaces libres. Este tiene dos enlaces. Tiene dos libres. Dos hidrógenos. Este tiene tres libres. Butano. Butano. Así nos llamaba en Málaga el butano. Un seso del butano iba. Se ponía en el bajo y gritaba. Butano. Y a la gente iba bajando. Una vecina que yo tenía bajaba en picardía. Digo yo. ¿Por qué bajaba en picardía? Estamos en tender acá, ¿no? ¿En pelín viene o en picardía por allí por la escalera? Luego los niños aparecen el butanero. ¿De qué es el rey ustedes? Así, ¿no? Es fácil o no es fácil. Bueno. ¿Qué es un radical? Radical. Voy a borrar, ¿no? Que no lo ha copiado, Ille. Pero que eso yo me acuerdo. Eso no lo sé. Pero si no lo has dado, dice. ¿Te has dado o no lo has dado? No, Elie, ¿eh? Venga. ¿Borro? Un radical. Es un... Ah, no, de esto que ha perdido el último diógeno. No es Pablo Iglesias ni Ñigorrejo. Radical. Y los radicales terminan en il. Por ejemplo. Si yo me quedo con esto. Le quito un hidrógeno. El metano, esto se llama metil. Ojalá fuera Dios. Lástima que sea hasta mañana. El chile. Y tiene tres propil y eso. Todo es eso. Para nombrar. Una cosa de esta. Siempre hay que contar. La línea de carbono más larga que te encuentres. Tiene una base que es un rectángulo. Y aquí. Una base que también es un rectángulo. No me lo importa. Pero es... Cojones ya. Para estudiar, cojones. 5 y 5, ¿no ves? Que tu madre está pagando para ir a estudiar. No para que estés jugando con los clics. Y yo te pongo esto, por ejemplo. 25. Pero como tenemos 2. Pues 25 por 2. 50. La línea de las bases es 50. Y ahora. Si lo estén. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dos radicales. Yo primero hago el pentano, ¿vale? Tenemos dos rectángulos. ¿Qué sería eso? Yo le tengo que poner 2 metil en el 2 y en el 3. ¿Tú qué empiezas a contar? ¿De aquí, aquí o de aquí, aquí? ¿Cómo te enseñaron? La salida de la tierra. ¿De izquierda o derecha? Da igual. 1, 2. 3. 2 metil. Y ya lo demás lo relleno. Aquí hay 3. Fíjate que aquí hay 3 ya. Me faltaría 1. Porque de estos tengo 2. ¿Cómo te ha quedado? ¿El qué? En el 2 y en el 3 pon 2 metil. Un metil en el 2, otro metil en el 3. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué le pongo qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, es lo que te he dicho. Este tiene 3 enlazos ocupados ya. Le falta 1 nomás. Este tiene 3 también, le falta 1. Claro, uno tiene 4 siempre. Aquí tiene 2, pues 2. Y aquí tiene 3. Aquí tiene 1 más ocupado, me faltan 3. Si quieres te lo hago... Te lo hago entero. Ahora te voy a partir, ¿vale? Venga, el 2. Etil. Butano. Entonces tú te coges y llamo el butanero. Butano. Butano. Son 4. ¿Vale? Entonces pongo yo 2 etil. En el 2 pongo un etil. El etil es CAC2, CAC3. Es un etil que le quito el último, el 2 de AC2, para lanzarlo con el otro. Y ahora relleno. Lateral. Es esta y esta. Y esta y esa. Ah, vale. ¿Vale? Último de aquí. Lateral, imagínate, es un cuadrado. Pues es esta y esta. Y esta. ¿Qué? Y la de la base sería... Es radical, el etil es esto. Y el total por sumar las largas es más largas. Me he quitado ya los radicales. Etil es el que tiene 2. ¿Vale? Pues no, está mal. Porque siempre hay que contar. Y se cuenta siempre la lista más larga de carbono. Y aquí la lista más larga de carbono no es esta. Esta tiene 4, pero si yo cojo esta... Tiene 5. Tiene 5. Tiene 5 de partida. ¿Vale? Entonces esto realmente sería... Esto no existe. No puede existir. Esto sería... Un pentano. Y en el carbono 3 tiene un metil. Y ahí es donde muere la gente. No puede existir. No puede existir. Ya está. Y ahora está. ¿Vale? Ambre.